Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas Sé que sientes lo mismo por mí Porque el amor es el que va a... ¿Cómo es posible que sea tan incubado? ¡Abre la puerta por favor! ¡Abre! ¡Hijo, hijo, hijito! ¡Lámenle al médico! ¡Lámenle al médico! ¡Lámenle al médico! ¡Qué más seca! ¡Mi amor! ¡Qué desangre! ¡Qué desangre! ¡Qué desangre! ¡Es un beso! ¡Es un beso! ¡Mi amor! Sí, sí, está muy frío, Chantito ¡No me siento, no, por eso! ¡Ay, no, no! ¡Ahora, ayuda! ¡Un médico, por amor de Dios! ¡Un médico! ¡Muévase, policía! ¡Muévase! No entiendo, Xochitl ¿Por qué estás enojada conmigo? Es que no estoy enojada contigo, Fernando Pues entonces, ¿qué pasa? A ver, espérate Espérate Vamos a hablar Yo te amo a ti, cosita Además, Disco está mintiendo Si es un estafador, hombre ¿Estás seguro de eso? Pues No, no No, ¿verdad? No estás seguro Porque si tu hermano fue capaz De ponerle la trapa a ella Claro, mi hermanito No podías escapar Rogelio no quería que te casaras con Discoa Pero si salió en los periódicos, hombre Pues ahí estaba Y todo lo que sale en el periódico ¿Es verdad? ¿Eh? No me digas que no lo has pensado, Fernando A ver ¿De veras fuiste al banco ayer? ¿En la mañana? ¿Eh? ¿Al banco? Yo sé que tienes dudas Del dichoso artículo Y las tienes desde que Discoa Se presentó en la iglesia ¿O qué? ¿Me vas a decir que no? ¿Sabe qué? Mejor hágase un lado Porque voy a ir a la oficina Más ahora que la licenciada Me dijo que me hiciera cargo Porque... Porque detuvieron a Jesús ¿Sabía? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sabe qué? No tengo tiempo de seguir platicando Con usted, licenciado ¿Qué? Detuvieron a Jesús ¿Qué pasa, doctor? Esa es una de misión Pero tiene impulso, ¿verdad? Que tiene Jesús, doctor Licenciado, rápido Hay que mandarla a traer Una ambulancia Claro, claro, doctor ¿Sabe qué le pasa A mi hijo, doctor? Por la sangre en su boca Todo parece indicar Que tiene una hemorragia Internacional ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Por favor, por favor Jesús Hijito Tu preocupación Es mi preocupación Tu miedo Tu miedo es mi miedo No, aquí tu vida Es mi vida Voy a la escuela de Valentina ¿No lo va a llevar Elías? Justamente por eso Tengo que hablar con él Pasó la noche con mi hija Sin pedirme permiso Roger Me encantó el collar Estoy segura Que hace muy buena suerte No me lo voy a quitar Pero mira Por nada del mundo Vámonos por el amor de Dios Ya vámonos Mi amor Es triste Por favor Es triste Metanle velocidad Por amor de Dios Que es santísima Mi amor ¿Qué? ¿No te quedó claro, Patricia? A ver, un segundito Básicamente lo que yo tengo que hacer Es anunciar una marca de pintura, ¿no? Ah, vamos, bien Ah, pero ese flacuchín ¿Me va a pintar a mí? ¡Ajá! ¡Qué mujer tan inteligente! ¿Y luego? Luego tu trabajo es muy fácil No te debes mover Debes quedarte congelada Como una estatua Ay, Dios mío Y con la inquieta que soy yo Si te mueves Un solo milímetro No te pago Un solo centavo, Patricia ¡Hazlo, Miguel Ángel! Si te mueves Todo el día Y me enteró No te pago Ay, papá, Patricia Ay, sonrilla Si vuelves a fallar No te ganas Un quinto, mamacita No te pago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué buena que ya estás mejor, mamá! ¿Y cuándo crees que puedas venir? ¡Ay, no! Es que... Fíjate que Oliverio me dijo que aprovechemos esta pausa para conocernos mejor. ¡No, mamá! ¡Él no lo sabe! ¡Ay, mami! ¿En qué momento se te ocurrió enfermarte? Se tuvo que posponer mi boda. ¡Y estaba todo listo! ¡Ay, es que cuando Oliverio se entere de... de mi secreto... ¡No, mamá! ¿Cómo crees? Oliverio y yo no hemos tenido relaciones. ¡Ay, no sé qué voy a hacer! ¡Ay! ¡Ok! ¡Muchos abrazos! ¡Qué te mejor! ¡Bendición! ¿Qué secreto ya es? ¡Ah! No, no, nada, 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 Marisela. No, no, no sé. Vamos. ¿Puedes apagar esta cosa, por favor, Ricardo? ¿Qué tiene de malo, Xochitl? Es una música espiritual que me da paz. Pues a mí me revuelve el estómago. ¿A poco lo has escuchado? Sé que la canta discuapaz del caos. Creo que estás juzgando mal a nuestra maestra. No, no. Yo no la juzgo, Ricardo. Ella puede creer que los seres de luz llegaron en un platillo volador y todas esas cosas. La filosofía de los seres de luz es... Es una simulación, Ricardo. ¿Por qué dices eso si ni siquiera has estado en una reunión con mis hermanos? Porque discuapaz de la falsedad me quiere robar a mi marido. Nada más por eso. Doña Susana. Susana. ¿Y Susana? Está adentro con don Rogelio, licenciado. Licenciado, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, pues, dispara, pues. Bueno, más bien es una afirmación. Dime, dime, dime. Nada más quiero decirle que tenga mucho cuidado. Nadie. ¿Con qué o qué? Que no sabe. ¿Qué? Que discuapaz estuvo aquí, en la oficina, ayer. Discuapaz. No, no, no lo entiendo, Susana. No entiendo cómo es posible que el collar haya llegado a manos de Verónica. Yo tampoco lo entiendo, licenciado. Ya chequeé con la compañía de paquetería y me confirmaron que, pues, se entregó el paquete en el penthouse de la licenciada Alma. Pero, ¿y entonces qué rayos pasó? Pues, hay una posibilidad. ¿Con cuál, Susana? Que la señorita Patricia haya devuelto el paquete. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Puedo hablar con usted? ¿Tengo alternativa? Quiero decirle que hace unos días Valentina trajo un ratón a la escuela. ¿Un ratón? Ay, hija, hija, ¿por qué no nos dicen algo? No sé, chatita, no sé. Que alguien nos diga algo, por favor. ¿A quién le vas a hablar? ¿Le tengo que avisar a Elías? Ay, no, no. Mi Valentina. No sepa que su papá está aquí, imagínate. A ver, ¿por qué ustedes los maestros nos quieren dejar todo el trabajo a nosotros los padres, eh? Señora, ¿qué haces que...? Llega, mocha parra. Permiso, buenos días. No, no, no. ¿Con qué autoridad decidiste que la niña se puede quedar a dormir contigo, eh? Mira, Verónica, yo no tengo que... A ver, te estoy hablando. Elías. Tengo que tomar esta llamada. Hola, Alma. ¿Elías? ¿Qué pasa? ¿Está Valentina contigo? Sí, ¿por qué? Se trata de Jesús. Cuando llegamos a ver a los separos, estaba inconsciente. Lo trajimos al hospital, Elías. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué tiene chucho? No sabemos, Elías. No nos han dicho nada. Es probable que tenga una hemorragia interna. No, no, no. ¿En qué hospital están? Ok, vamos para allá. Mi amor, ¿quién te peinó, eh? Pareces perrito faldero. De horrible. Chaparro, ven acá. Tengo que hablar contigo. ¿Por qué, Elías? ¿Qué pasa? Ahorita te digo. Chaparro, mi amor, tu papá Jesús está un poquito enfermo y Alma lo llevó al hospital. ¿Qué le pasó a mi papá Jesús? No sabemos todavía. Yo quiero ir a verlo, papá. De ninguna manera tú vas a entrar a la escuela, Valentina. Verónica, ¿qué te pasa? No quiero que mi hija vaya a algún hospital. ¿Algún problema? No, ¿verdad? Ven. ¡Mamá! ¡Se trata de Jesús, su padre! Me importa muy poco. Señora, por favor. Usted no se meta, ¿sí? Yo quiero ver a mi papá Jesús. Obedece, ¿sí? Vamos, por favor. Lo siento, Verónica. La chaparra sí viene conmigo. No puedes llevártela así. ¡Ey, Elías! ¡Elías! Jesús en el hospital. Tengo comezón en la nariz. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Condenada mosca, espúmate. Me das más comezón. Me das más comezón. Y esa señora no me deja de ver. Cuando se llama de verdad, lo que digan los divas no importa nada. Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor, marita. Y eso es lo que ess menina. ¡Adiós, amén! La idea de Dios. La verdad ya sea. Gracias. La vida exibida.